5 semanas llevan ya los famosos participantes de Bailando con las Estrellas dándolo todo en la pista de baile de la 1. En cada gala, los concursantes junto a sus parejas de bailarines, tratan de sorprender al público con nuevos estilos y retos. Y es que son los espectadores quienes eligen gala tras gala que concursantes continúan en el programa. Así, Fernando Guillén Cuervo y Aris Mell se han convertido en la cuarta pareja expulsada de Bailando con las Estrellas. A Yabu Utapaz de Megan Reynor ha sido la canción con la que la pareja ha defendido una coreografía de Fox que ha seguido en la línea de lo que ya habían hecho en galas anteriores. El jurado les ha felicitado asegurando que habían hecho un buen trabajo, aunque las puntuaciones que Joaquín Cortés y compañía le han dado al actor y su pareja no han sido las mejores de la noche. De hecho, los situaban a la cola del ranking, junto a El Hombre de Negro. Fernando Guillén Cuervo ha querido despedirse del programa, agrandeciendo a todo el equipo por su trabajo en Bailando con las Estrellas. Gracias por esto que he vivido, ha dicho antes de asegurar que va a seguir bailando. Además, el actor ha querido aprovechar la ocasión para felicitar a su hermana, la también actriz Cayetana Guillén Cuervo, que cumplía años al darse cuenta de que ya habían pasado las 12 de la noche. Creo que seré el primero en felicitarla. Público vs. Jurado. En esta quinta gala parece que público y jurado se han puesto de acuerdo. Tras las votaciones del público, Fernando Guillén Cuervo se ha situado en la cuerda floja, junto a Pablo Ibáñez, tal y como había pasado al sumarse las votaciones del jurado. Eso es algo que la semana pasada no sucedió, y es que el público con sus votos eliminó a Rossi de Palma del concurso cuando la votación del jurado la había situado en la parte más alta del ranking. Joaquín Cortés no ha querido pasar la oportunidad de mostrar su desacuerdo con la anterior expulsión, y aunque ha reconocido que la audiencia es soberana ha pedido que escuchen sus opiniones como expertos de la danza que son. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el video.